Póquer Hispano Tour número uno en Latinoamérica Póquer Hispano Tour Arriba Póquer Hispano Póquer Hispano Tour Póquer Hispano Tour Póquer Hispano Tour Esto es el Póquer Hispano Tour Póquer Hispano Tour Satellite Póquer Hispano Tour Póquer Hispano Tour Matamada Póquer Hispano Tour 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 Bueno amigos que vengan al Póquer Hispano Tour a ver el... Chaaaaaaaaa póker hispano bueno Juan Carlos Egea, de Escazú, de Monteleire, de Costa Rica realmente muy emocionante era de los que apoyaban que en este país necesitamos torneos de un poco mejor de nivel de los que están acostumbrados han participado en la mayoría de ellos y realmente poco a poco uno va corrigiendo errores conforme van pasando los torneos y hasta llegar al de 1500 y tratar de hacerlo mejor que es el que garantizaba la mayor bolsa bueno, juego hace un año y medio y hace un año juego en vivo y nada, yo empecé jugando satélites para un torneo 230 el cual tuve mucha suerte de ganar el torneo y ya después de eso me dediqué más de lleno al póker ¡Gracias!